Cuando yo te vi, sabía que solo eras para mi La noche se calientaba baby, quería que solo fueras tu para mi Para mi Pégate Despacito mamacita acércate Ven conmigo y rico motívate Esta noche se presta para beber, para beber Oye, 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 DJ Foxy, para no ir, para no ir La verdadera huayacha Oye, oye, oye Suelta 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 Suelta